Por el callejón, por el callejón, la perrea, moca, Por el callejón, con panas falsas doy moca, y ya sé cuáles son, Y ahora tengo que andar moca, por el callejón, con panas falsas doy moca, Y ya sé cuáles son, estoy metido en el agujero, pero no me desespero, Mientras sigo trabajando y guardando mi dinero, dame banda compañero, Véndeme la de pipero, no confío, son chivatos más habladores que un cuero, Ni doy la mano, ya estoy que ni en mi confío, el que viene a saludarme ya me tiene vendido, Ando solo pana mío, no fue que me lo contaron todo esto, yo lo he vivido pana, Que son leales y te enamoran la mujer, como que la de ellos no cogen cotorra, Te dicen yo si soy puro manito, yo te soy fiel y terminan doblando por una zorra, Yo me digo que anda moca, lo estoy haciendo a pulmón, Con los panas falsas doy moca, soy de bloque calentón, Mocas, por el callejón, con panas falsas doy moca, Y ya sé cuáles son, y ahora tengo que andar moca, Por el callejón, con panas falsas doy moca, Y ya sé cuáles son, Que sí, que sí, ellos me dicen que son puros, pero se me doblan de que doy la espalda, Ya no hago coro con gente, no quiero gente a mi lado, Las traiciones llegan del que está cerca, Quieren gozar, pero no coge los trotes, Y cuando tú estás preso nadie te visita, Se le cae la careta, contigo no queda uno, Cuando no hay dinero, pues plota velita, Y es que la maldita envidia no lo deja progresar, Andar con un demagogo es lo mismo que un saco de sal, Quieren buscarse y no coronan, literal, Aquel que camina derecho, hasta haciéndolo ilegal, Yo soy alguien que va a morir, Con los panas falsas doy moca, Soy de bruna crema, Moca, por el callejón, Con los panas falsas doy moca, Y ya sé cuáles son, La moca, Con los panas falsas doy moca, Y ya sé cuáles son,